Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0972, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0972 indica que hay un problema con el rango o desempeño del circuito de control del solenoide de cambio A, lo que puede afectar el funcionamiento de la transmisión. Síntomas del código P0972. 1. Funcionamiento anormal de la transmisión. 2. Dificultad para cambiar de marchas. 3. Pérdida de potencia en el vehículo. 4. Iluminación de la luz de advertencia del motor en el tablero. Causas del código P0972. 1. Problemas en el módulo de control de la transmisión. 2. Fallas en el solenoide de cambio A. 3. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito del solenoide. 4. Problemas de software en el sistema de control de la transmisión. Soluciones del código P0972. 1. Realizar un escaneo completo del sistema para identificar problemas adicionales. 2. Inspeccionar el solenoide de cambio A y sus conexiones para detectar daños o conexiones sueltas y reparar o reemplazar según sea necesario. 3. Verificar el cableado y los conectores del circuito del solenoide de cambio A para asegurarse de que estén en buenas condiciones y correctamente conectados. 4. Realizar una reprogramación o actualización del software del módulo de control de la transmisión. 5. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.